Hola amigos de Páginas Digital, esta semana empezamos con un incondicional del otoño español, Woody Allen. Una vez más, cada año nos llega su última película, que en este caso vuelve como a sus orígenes, o por lo menos a épocas que parecían abandonadas, en las que se centra el drama de personajes femeninos. Blue Jasmine nos cuenta una historia que se parece mucho a aquella de un tranvía llamado Deseo. Una mujer que lo ha tenido todo y que ahora no tiene nada y que encarna maravillosamente Kate Blanchett, se va a vivir con su hermanastra, una hermana de baja clase social, casada, vamos, divorciada de un impresentable y ennoviado de otro impresentable. Una película que se deja ver, entretenida, muy bien rodada, muy bien interpretada, pero que deja un cierto sabor a poco. Desde luego sube el listón sobre sus últimas películas, pero no llega al Woody Allen genial que nos delitó en los 80. La segunda película de esta semana, también de numerosísimos y absurdos estrenos, 12 estrenos, es una película suiza que se llama Sister. La verdad que es una película de lo más interesante, posiblemente una de las más interesantes de la semana, una película pequeña, que nos cuenta una relación entre un niño ladronzuelo de estaciones de esquí y su hermana, que es una buscavidas también, bueno, que mal vive o sobrevive en una sociedad en crisis económica y que a través de esta historia de personales marginales se nos hace una reflexión muy profunda sobre las relaciones maternofiliales, las relaciones fraternales y la necesidad que tenemos todos de pertenecer a alguien, de que alguien nos cuida, que alguien nos acepte incondicionalmente. Una película sencilla con unos intérpretes maravillosos, tenemos a Alías y a Doug como la personaje femenina y para los que les gusta un cine diferente que toca el corazón y toca la razón, desde luego Sister es una buena recomendación. Y la tercera película de esta semana es un thriller, un thriller de acción, una especie de película de persecuciones o de huidas que se llama precisamente La huida. Tenemos un reparto muy bueno encabezado por Eric Bana que nos cuenta la historia de dos hermanos, también esta vez es una ocasión de hermanos al margen de la ley, que huyen después de haber cometido un atraco. La situación se vuelve delicada y tienen que huir cada uno por su camino. Estas dos historias en paralelo nos va a hacer encontrarnos con otros personajes y al final se va a tejer una red muy interesante de relaciones, de frustraciones, de cambios del corazón. ¿Cuál es el problema de esta cinta muy bien rodada y muy bien interpretada? Que es demasiado extremada en las escenas de violencia que en algún momento llegan a ser sumamente desagradables. Si no fuera por esta salida de tono que tiene en algunos momentos la película, estaríamos ante un thriller bastante redondo. Pero ahí queda para los amantes del género de acción. Esto es todo por esta semana, amigos de Páginas Digital. La semana que viene estaremos aquí con una obra maestra del cine japonés, Una familia de Tokio, que es un remake de una famosa película de Ozu que se llamaba Historias de Tokio y que desde luego es una obra maestra del cine contemporáneo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!